Vamos a ir señores, arrancó el broche de oro, arrancó el Mauricio Zarazaga, me tapó la gente, pero él, él quiere el aplauso de ustedes, y allí lo tenés, le dije que se iba a jugar, por la recompensa del aplauso, le regalamos el aplauso cuando es tiempo cumplido, para Mauricio Zarazaga. Por Dios santo, si esto es tan solo, creo la primera, y yo canto en la quisiera, compañero, yo lo sé, pero lo dejó de a pie, piensa el gano como iba, y la cumpla del titán, saben que vengo trayendo, y Zarazaga diciendo, van a ver la ya verás.